Quinta presentación en el marco del camino eliminatorio de Rusia 2018 para Bolivia y para Colombia. Estadio Hernando Siles de La Paz, arbitraje de Wilton Sampaio de Brasil y el comienzo con este lindo zurdazo de James Rodriguez a pase de vaca. Llegaba a los 10 minutos la apertura en el marcador en el techo del mundo. Ahora la selección dirigida por el argentino José Néstor Pekerman. Así arrancaba ganando Colombia. Que llegaba a decaer frente a Argentina y de empatar frente a Chile en noviembre pasado. Y se estaba recuperando con este muy buen disparo del hombre de la Real Madrid. El pase había sido del futbolista que juega como delantero en el Milan, en el futbol italiano. Nada que hacer para Rommel Quiñones y la pelota al fondo del arco para Colombia, que comenzaba con el pie zurdo en este caso. La pelota se mete contra el caño izquierdo del guardameta y Colombia ganando por 1 a 0. Y va a llegar el segundo en pleno ataque de Bolivia. Vean el pase que mete Juan Guillermo Cuadrado. El futbolista de la Juve lo asiste a James Rodríguez. Y lo que pasó en la primera jugada se invierten ahora en los papeles porque el que da la pelota de gol a Baca es justamente James, el número 10 de Colombia, para que a los 41 de la primera parte se fundieron en un abrazo el número 7 y el número 10 de Colombia para que el conjunto cafetero estuviera sacando una ventaja que parecía importante. Nunca se puede hablar de una ventaja decisiva y mucho más cuando se juega en la altura de La Paza, más de 3.500, 3.600 metros de altura. Lo cierto es que Colombia se las estaba ingeniando para vencer a esta selección boliviana con muchos problemas. Colombia también con muchas bajas. No estuvo Teo Gutiérrez, por ejemplo, uno de los arietes, el delantero del Sporting de Lisboa. La pelota al fondo del arco por parte de Baca. Y así Colombia se iba con una sonrisa al vestuario y mucho más tranquilo. Pero no quieran saber lo que pasó en la segunda parte porque si hablamos de un triunfo claro y contundente de Colombia sobre Bolivia, vean lo que es el arranque del segundo tiempo. Un delantero que arrancó muy bien fue Yasmany Duc, el centro que viene de Arce y la pelota está en la mano de Jason Murillo. También rebotando justamente en el futbolista de Colombia. Aquí está el número 22, es el que pone. Toca la pelota con la mano, Sampaio de Brasil cobra penal y aparece Juan Carlos Arce, el JC boliviano, que es el que tiene el descuento a los 50 minutos. Colocaba la pelota desde la pena máxima, nadie ha que hacer para Ospina, para el guardameta del Arsenal de Inglaterra. Y así lo veía Julio César Valdivieso. 2 a 1 estaba el partido. Crecía la expectativa en la tribuna porque Bolivia estaba a 1 de Colombia. No había prácticamente generado chances en el primer tiempo y llega a la definición del número 7 del delantero que juega en el Bolívar. Y así aparecía para descontar y ponerle cierto marco de incertidumbre al partido que se estaba jugando en la altura de La Paz, donde dicen que es muy difícil jugar, es muy difícil aclimatarse y controlar el balón. El partido estaba 2 a 1 pero de este ataque de Colombia, vean cómo la tiene Vaca y el que se la va a robar es Centeno. Saque largo de uno de los zagueros para Yasmany Duque que va a pelear con el zaguero Murillo. El pase para Alejandro Chumaceno y vean el golazo que hace el futbolista para empatar el partido y darle a Bolivia a los 62 de tiempo total, a los 17 del segundo tiempo. El empate en el partido. Quiñones preguntaba cuánto iba de reloj y Peckerman lo sufría. El gol del número 3 de Alejandro Chumaceno. La tribuna se levantaba porque Bolivia había alcanzado, Bolivia quería pasar, Bolivia había salido con otra cara en el segundo tiempo, Valdivieso hizo cambios, lo dicho, el ingreso de Yasmany Duque que ahí está peleando la pelota. Y aprecien cómo Murillo es prácticamente el gestor de los dos goles de Bolivia. Primero con el penalti cobra el árbitro Wilton Sampaio de Brasil y luego cuando la pierde aquí se la roba sin infracción. Duque y el golazo de Alejandro Chumaceno. El tanto del número 3 que le pega desde la media luna para vencer la valla de David Ospina. Bolivia y Colombia estaban empatando 2 a 2 y llega este ataque de la selección de Colombia. Marlos Moreno es el que inicia la corrida. También participa Edwin Cardona. Dos cambios que hizo Pekerman. Nadie lo marca. Llega solo, se vuelca de la punta al medio, la pasa para Cardona y define ante la salida de Rommel Quiñones. A los 90 minutos más 2 de descuento Colombia se estaba comenzando a llevar un triunfazo. Sufrido triunfo de la paz, de la altura, del techo del mundo. Los futbolistas cafeteros se fundan en un abrazo y estaban festejando un gol en la hora. Ganando como más le gusta al hincha en el epílogo del partido. A Pekerman le volvió el alma al cuerpo cuando Cardona, el futbolista del Monterrey, la mandó al fondo del arco pero los otros que se le estaba complicando el partido. ¿Por qué ganaba 2 a 0? Porque Bolivia se lo había empatado y porque en el final del partido encontró este derechazo del número 6 en esta muy buena jugada de Marlos Moreno, el delantero del Atlético Nacional de Medellín. La sede para el número 6 y el ex Atlético Nacional, el ex verde del Paisa, le da el triunfo a Colombia que suma 7 unidades en la tabla de la eliminatoria. Venció 3 a 2 a la selección de Bolivia. Ahora se las tendrá que ver el próximo martes ante la selección de Ecuador en el estadio Atahualpa de Quito. La definición de derecha y el triunfo final de Colombia es la hora 3 a 2 ante Bolivia.